Vamos a ver qué pasa y vamos a ver qué pasa también en Argentina, porque el domingo ya llegan las elecciones en Argentina y Milley hizo el cierre de su campaña ayer de manera gigantesca. Ahora fueron cientos de miles de personas, crece y crece el apoyo de Javier Milley en Argentina y creo yo, si a lo mejor estoy equivocado, pero creo yo que va a ser la gran sorpresa, la gran sorpresa en la política moderna actual latinoamericana. Y para que sigan los pueblos ignorantes votando y una otra vez por la corrupción, para que sigan los pueblos ignorantes apoyando una y otra vez, una y otra vez la izquierda, el peronismo, el comunismo, el socialismo y toda esa porquería es fantástico. Es una bocanada de aire puro, de esperanza ver que uno de los países que más históricamente ha sido penetrado por la izquierda, bueno, pues resurja ahora en un movimiento completamente independiente, que nada tiene que ver con el establishment, que nada tiene que ver con la política tradicional y que cientos de miles de argentinos apoyen a este candidato, que es un economista y que viene con la intención de cambiar todo, absolutamente todo lo que se ha hecho hasta el momento. Ponlo ahí, Sandy, para que la gente sienta la esperanza del pueblo argentino. Yo te digo, de todos los candidatos, el MASA, que es el ministro de la República, otro economía ahora mismo en Argentina, que es el que ha llevado la crisis al nivel en el que está. La otra comunista loca, esta perversa, que es una señora flaca ahí, que no sé ni cómo se llama. La Patricia Bullrich, que es una borracha, que se le ve en la cara, es una alcohólica conocida, no a nada de alcohólico anónimo. Es una bebedora y este mi ley, yo creo que la esperanza en Argentina está en mi ley, definitivamente. Es este el hombre que va a cambiar la historia argentina y yo creo que va a despertar en otras naciones. Acuérdate que Latinoamérica se copian unos a otros todo el tiempo, influyen unos a otros, quizás porque son países con frontera unos con otros, quizás porque somos muy apasionados o pocos originales, dígale como usted quiera, pero inevitablemente el movimiento mi ley va a influenciar a otros países. De hecho, ya estuve leyendo que en Uruguay, el país más hermanado con Argentina, bueno, pues han surgido también células del Partido Libertario, que es el partido al que mi ley ha fundado. Así que vamos a ver, ojalá, ojalá se riegue el virus mi ley, el virus de la derecha, el virus del verdadero cambio, el virus de erradicar para siempre de nuestras sociedades, esta izquierda miserable, mugrienta y enferma que nos carcome y nos carcome y nos carcome mientras todos nos quedamos allí postrados, esperando que llegue la muerte en vez de buscar la alternativa y buscar la solución. Nada, ojalá que Argentina gane y ojalá que todos aprendamos de eso. Veremos qué pasa el domingo, manténgase atento porque es muy importante saberlo también.